¿Qué es el método para la cirugía de la próstata? Bueno, estamos trayendo un nuevo método que principalmente lo trae Boston Scientific. Es una empresa pionera en esto, principalmente en las técnicas mínimamente invasivas. Esto es un método para la cirugía de la próstata. El método Resum es un método que permite una baja nivel de internación, o sea, quiere decir que vamos a estar poco tiempo internado. Este método es un método que es por vaporización de agua. No hay el método de cortar o de resecar la próstata, sino se introduce un agua a una temperatura de 103 grados dentro de la próstata. Esto se va inyectando por vaporización. No necesitamos la anestesia, solamente se hace con anestesia, con una sedación. Principalmente sirve para pacientes que necesitan una recuperación rápida y reintegrarse a su vida diaria. Y para pacientes que tienen dificultades ser operados por los métodos tradicionales. El método de la resección endoscópica de próstata, el viporar o el láser, donde obviamente necesitan más tiempo de internación, hay una resección donde hay pérdida de sangre, se necesita la sonda donde va a haber que tener un lavado. Esto no, solamente la sonda. Obviamente por unos días hasta que se desinflama, pero no pierde sangre. Por eso es para pacientes cardíacos, anticoagulados, pacientes que necesitan un apoyo importante. Este es el método. Y para los que no lo necesitan, pero que necesitan reintegrarse rápidamente a su vida social y laboral. Otra de las cosas que nosotros tenemos para el hombre, que es no se pierde la eyaculación. Que es algo que todos los pacientes nos dicen, voy a perder la eyaculación. En este método no. Muchos vienen porque obviamente hoy el hombre está mucho más con información, el miedo. Cuando estamos, vamos a hacer, nos juntamos con los otros, todos dicen, empiezan a confesar, fui al urólogo, fui a esto, tengo esta dificultad. Y obviamente por lo que escuchan, por la tanta, hoy hay mucha información, vienen y consultan. Sí, a la cirugía obviamente se llega cuando ya se, todos los métodos tradicionales de medicación vía oral han fallado y el paciente continúa con sintomatología que amerita el tratamiento quirúrgico. Sí, obviamente, principalmente uno llega a la cirugía prostática cuando ya los medicamentos no le hacen efecto, cuando tiene complicaciones por la retención urinaria, como infección, como retención urinaria, va muchas veces al baño. Evaluamos los estudios, evaluamos su tiempo que está tratado. A veces viene multitratado, porque ve a varios profesionales, siempre por el temor dicen, uy, si me tengo que operar, a ver si encuentro a alguien que me diga que no. Bueno, evaluamos que es quirúrgico, esta también uno tiene que entrar en un protocolo, escuchamos esta palabra mucho, protocolo para COVID, protocolo para esto, bueno, hay un protocolo, se recomienda siempre por un tamaño prostático que va de 30 a 80 gramos, eso determina el éxito también de la cirugía, por eso esto está recomendado para ese tamaño prostático, con lo cual hay que evaluar eso, hay que evaluar su prequirúrgico, no tiene que ver un cardiólogo, tenemos que ver sus laboratorios, sus antecedentes, y si obviamente coincide y entra en ese protocolo, bueno, se le pide todos estos estudios y se los programa para una cirugía. La cirugía, el paciente viene caminando, acompañado, entra directamente, pasa a un quirófano, en el quirófano se le hace el anestesiólogo, evalúa todo esto, le pone una vía periférica, se le coloca una sedación, que es la misma que nos hacemos todos cuando hacemos una videocolono o una videoendoscopía, es una droga que nos seda y nos quita la ubicación de donde estamos dentro del quirófano, nada más, el paciente se recupera después rápidamente, después que se deja, esa droga deja de interactuar en su cuerpo y se hace la cirugía, que no tiene dolor, porque esto no hay corte, solamente se introduce una aguja dentro de la próstata, que es donde produce, se introduce el agua a temperatura, acá no produce dolor, y se le coloca una sonda, pasa a una sala de recuperación, dos horitas, toma una colación, como decimos nosotros, una sopita, poco de líquido, se recupera y se va a casa con la sonda, después se lo ve a las 48 horas, se lo va siguiendo, obviamente diariamente, hoy tenemos la videollamada, y en 4 o 5 días, se le reviene al consultorio, se le retira la sonda, y el paciente orina, obviamente, va a tener un principal, va a tener un poco de, nosotros llamamos disuria, el ardor, al orinar, y esto va disminuyendo con el tiempo, y después empieza a tener un flujo normal, como era antes de que empezara con sus problemas prostáticos. La actividad se le saca a la sonda, a la semana puede empezar con actividad física.